Música Es un evento que en esta ocasión fue apoyado por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados Los dos eventos y señalar la organización del Maestro San Pedro Tanto del premio nacional como en este caso el premio internacional que este se instituye en el 2007 O sea vamos para 10 años del premio internacional de poesía Recordarles a ustedes que este festival comenzó a organizarse en su forma primigenia en 1982 Por lo que este año cumple 35 años de celebrarse de manera ininterrumpida De diferentes formas y bajo diferentes esquemas de gestión Quien se fue acreedor al premio internacional en esta ocasión Fue el poeta español Luis García Montero Poseedor de una obra de innegable calidad y de innegable influencia dentro de nuestra moderna tradición poética Entonces quien se lleva ahora el premio internacional de poesía es Luis García Montero ¡Gracias!